1, 2, 3 1, 2, 3 Arr 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 Nunca me dejaré engañar Esa fibra solo quiere hacerme mal Oraré a Dios y Él me da nuevas fuerzas Ganaré la guerra aunque debe me sienta Como un oso fuerte soy No tendré ningún temor Conmigo está Jesús Como un oso fuerte soy No tendré ningún temor Conmigo está Jesús Nunca me dejaré engañar Otra vez ese fibra solo quiere hacerme mal Oraré a Dios y Él me dará nuevas fuerzas Ganaré la guerra aunque debe me sienta Como un oso fuerte soy No tendré ningún temor Conmigo está Jesús Como un oso fuerte soy No tendré ningún temor Conmigo está Jesús A ver a las tres dos le hacen un tomo avanso 1, 2, 3 Arr Me da Me da Me da fuerzas Esta selva está muy peligrosa Pero yo confío en el Señor cuando oro a Dios Me da Me da Me da fuerzas Me da Me da fuerzas Aplausos 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 Aplausos